La comisión ha sido extraordinariamente fubaz. Ha habido poco tiempo para la presentación de las alegaciones correspondientes. Ha habido poco tiempo para estudiar las alegaciones presentadas por el resto de grupos. Y tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista Euskadi, en un momento determinado, impidieron que pudiera haber nuevas comparecencias para aportar más luz sobre este caso. Por lo tanto, esto es la realidad de los hechos y púrguedas. Nos hemos enfrentado, por lo tanto, ante la actitud claramente buicoteadora del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista Euskadi, más allá de que finalmente el Partido Socialista Euskadi haya votado a favor del dictamen inicialmente redactado por el señor Carmelo Barri, pero que haya votado, por cierto, en contra de todas las alegaciones presentadas por el resto de grupos. Se ha evidenciado que era necesario crear esta comisión de investigación y que fue un acierto presentar aquella iniciativa por parte de un pedido. Por cierto, nosotros vamos a proponer en próximas fechas la reforma del Parlamento de la Cámara, una batería considerable de medidas, entre las cuales estará que también las deliberaciones que pueda haber en las comisiones de investigación sean a puerta abierta para que los medios de comunicación tengan conocimiento directo de qué es lo que cada partido político defiende en esa comisión. Hoy, desgraciadamente, no ha sido posible. En relación al dictamen inicialmente elaborado, lo consideramos, y así lo dijimos, suave y moderada, que trataba de no tocar al Partido Socialista para lograr su apoyo, cosa que finalmente ha logrado. Este dictamen imputa una serie de responsabilidades en relación a Epsilon y en relación a Epsilon. En relación a Epsilon, apunta al Consejo Vasco de Producción Económica, como ustedes saben, y al Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Alba, pero sin dar nombres expresos en ninguno de los dos casos. Y en relación a Erico, apunta a la dirección de Sprint, como ustedes saben perfectamente. Las alegaciones de UPyD pretendían, efectivamente, que en ese dictamen definitivo pudieran señalarse expresamente los nombres y apellidos de los miembros del Consejo Vasco de Producción Económica y también los nombres y apellidos de los miembros del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Alba. Pretendíamos también señalar al gobierno de España como responsable en aquellas negociaciones presupuestarias entre el gobierno socialista del señor Zapatero y el Partido Nacionalista Vasco, a través de las cuales se concedieron una serie de millones de euros a favor de Epsilon y de Irico. Esto no ha sido posible. Y en relación a Irico también pretendíamos señalar a la Diputación Foral de Alba y también al gobierno de España. En contra de todas estas alegaciones ha votado el Partido Nacionalista Vasco, pero también el Partido Socialista de España. Creo que ha habido una falta de valentía evidente, por no decir miedo o cobardía, a señalar expresamente los nombres y los apellidos de las personas miembros de esos consejos o consejos de administración. Ha habido falta de valentía, ha habido miedo, ha habido cobardía. En otras ocasiones se ha hecho, en este caso no se ha querido hacer. Y ya digo que el Partido Socialista de Oscar y el Partido Nacionalista Vasco han tumbado todas nuestras enmiendas. Las que proponían esto, las que proponían otra serie de cuestiones con el objetivo de elevar, digamos, la exigencia o las responsabilidades planteadas inicialmente en el tratamiento. Para terminar, creo que podemos decir que vuelven a generar el manifiesto las formas de hacer y los modos de actuar del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ha pretendido beneficiar sus propios intereses y a su gente por encima de los intereses de los ciudadanos. Ha habido y se ha producido un dispendio de dinero público. Se ha producido una falta de control de las ayudas, créditos y subvenciones concedidas tanto a Epsilon como a Irico. Se ha producido un trato privilegiado a estos dos proyectos, Epsilon e Irico, por encima de otros proyectos que quizás pudieran haber sido más solventes. Los responsables, en nuestra opinión, son principalmente el Partido Nacionalista Vasco, aunque también, como decía antes, el gobierno socialista del señor Zapatero, que también concedió ayudas a estos proyectos. Aunque, en todo caso, cabe señalar y destacar que, en nuestra opinión, el responsable máximo es el Partido Nacionalista Vasco. Y ya digo que se ha evidenciado nuevamente otra vez en esta ocasión cuál es la forma de hacer, la forma de actuar, el modo de actuar que tiene el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, se ha primado el amiguismo y el trato de favor hacia determinadas empresas de forma absolutamente injustificable. Esto es lo que se ha quedado, en el biólogo, ha quedado evidenciado. El Partido Nacionalista Vasco ha sufrido hoy un duro golpe político, pero, en nuestra opinión, este golpe habría sido mayor si no hubiera contado con la ayuda parcial del Partido Socialista de Euskadi, que no ha querido apoyar ninguna de las agilaciones presentadas por el resto de grupos. Sale aprobado un dictamen excesivamente suave y moderado y, seguramente, insuficiente. Ha faltado valentía. Este es el informe que, finalmente, ha apoyado el Partido Socialista de Euskadi, votando en contra de todas las enmiendas planteadas de UPI-D, que pretendían señalar los nombres concretos, las responsabilidades directas del Partido Nacionalista Vasco y la responsabilidad también del Gobierno de España. El Partido Socialista de Euskadi ha votado, por lo tanto, a favor del dictamen inicial, pero ha votado en contra de todas las enmiendas que pretendían incluir esos nombres de esas personas y de todas las enmiendas que pretendían perfeccionar y mejorar ese dictamen. En relación a las personas que han sido señaladas, aunque no han sido señaladas con nombres y apellidos, la opinión de UPI-D es que deberían emitir de manera inminente, porque, tal y como han señalado, la mayoría de los grupos, aunque no están nombradas con nombres y apellidos, están ahí, señaladas. Y esto lo ha defendido no solamente UPI-D, sino también el Partido Popular y el Partido Socialista. De hecho, el Partido Socialista ha dicho que no era necesario apriar esas elevaciones planteadas de UPI-D porque esos nombres ya estaban ahí, aunque no fueran con nombres y apellidos. Por lo tanto, nuestra opinión es que las personas que están señaladas en este dictamen deberían emitir de manera inminente.